Amigos de Facebook, lo primero que quiero hacer hoy es condenar con la máxima firmeza el atentado que han sufrido dos guayas civiles y sus parejas cuando no estaban de servicio en la distancia. Eso es terrorismo. El terrorismo es infundir el terror, infundir el miedo para imponer el proyecto político. Y por lo tanto espero que se desaplique la ley, que se desaplique toda la ley a los culpables. Hay dos detenidos, pero parece ser que había mucha más gente involucrada. Posiblemente el miedo de la gente de Al-Sasua impide la denuncia de quienes eran estos verdaderos delincuentes y terroristas. Y lo segundo que quiero deciros hoy es que el Ayuntamiento de Madrid proyecta poner una tasa a los cajeros automáticos. O sea, que porque vamos dos minutos a sacar, un minuto y medio dinero de un cajero, nos van a poner una tasa. Piensa poner también la señora Carmena tasa a los que miramos los escaparates, porque es el mismo uso de la vía pública, este por otro. Y luego lo tercero que os voy a decir hoy es que este es el Ayuntamiento de Williford. Carmena en Quito y en Bogotá. Burgui en México, en Guanajuato. En Valiente en Roma, o al revés, no me acuerdo cuál de los dos. Y todo para que... Ah, bueno, y en Atenas estaba Marta Higueras. Y todo para que Rita Maestre pueda ser alcaldesa en funciones y así hacer campaña por la facción Codemita que ella quiere.